En época del jefe de Estado Carrillo, se aplicó la pena de muerte también en Costa Rica. Fue una época tensa y fue una época violenta. El mismo Carrillo fue destituido y después llegó Morazán. Y con Morazán igualmente se desarrolló un periodo relativamente de conflicto en el país. Y el mismo Morazán terminó siendo fusilado en 1842, en septiembre. Y durante esos años, la pena de muerte se mantuvo. De manera que, de distinta manera, se aplicó a distintos ciudadanos. Ahí se aplicó por grupos, incluso porque las conspiraciones, en ese sentido, fueron voluminosas en términos de gente. Y en ese tanto, se castigaba con pena y con fusilamiento a unos y a otros. Con Morazán, se fusila a Morazán, en ese caso, en 1842. Y se mantiene siempre la pena de muerte durante ese periodo. En la guerra de 1856, bueno, con Morazán murió también Vicente Villaseñor, que había sido también oficial. Importante que le había dado el apoyo a Morazán cuando él vino. Y lo consideraron un traidor. Y entonces también lo fusilaron con él, en ese sentido. Después de Morazán, importante es que el acto, digamos, significativo de la pena de muerte es en el periodo desde 1842 hasta 1856-1857, en que, en algunos casos, se conmuta la pena de muerte. Se aplica y se conmuta la pena de muerte. Con los filibusteros no hubo misericordia. A los filibusteros se les aplicó la pena de muerte. A todos los que encontraron en el territorio nacional y todos los que fueron capturados en el territorio nacional fueron sometidos a juicio inmediatamente y fusilados de manera también inmediata en aquella época. En el caso de los filibusteros, igualmente, porque había que dar ejemplo de castigo ante quienes querían invadir el territorio costarricense en aquellos años. y en el año de 1856, el 25 de marzo, fueron sometidos a fusilamiento 20 y pico de filibusteros de origen irlandés, romanos, de la isla de Samos, de la isla de Corfu, de Estados Unidos, ingleses, alemanes, un prusiano, un panameño, porque los filibusteros eran de distintas nacionalidades, eran en alguna forma lo que podríamos considerar mercenarios. Y ahí se les fusiló en ese sentido. A uno de ellos, a un irlandés, se le conmutó la pena, porque era un muchachillo de 19 años. Los demás fueron fusilados. Después de 1856-57, el asesinato, digamos, espantoso que se produce como resultado de la aplicación de la pena a muerte es justamente el asesinato de Mora, de Cañas y de Arancibia, que eran los tres personajes importantes que en 1859 habían acompañado al presidente Juan Rafael Mora, en ese entonces ya benemérito de la patria, en su huida, huida no, en su salida del país hacia El Salvador y en su regreso a Costa Rica, motivo por el cual los toman prisioneros y acusados de venir a conspirar al país los terminan enjuiciando y asesinando en Punta Arenas. Ahí hubo una situación política en la cual estuvo involucrado el propio José María Mundialegre, que después llega a ser presidente de la República, que estaba emparentado tanto con Mora y Cañas porque estaba casado con una de las hermanas de los presidentes, del presidente y del general Cañas, eran concuños. Y en ese sentido, eso es lo que nos evidencia, es justamente la brutalidad del acto de aquella época donde no solo se comete un crimen de Estado, sino que se comete en el seno de una misma familia. Entonces, ahí es una situación que evidencia el nivel de conflictos políticos-militares que habían en aquella época en el país. El fusilamiento en Mora y Cañas es el detonante, tal vez más importante, para conducir el país a la eliminación de la pena de muerte por parte del general Tomás Guardia, que había peleado contra los filibusteros bajo las órdenes del general José María Cañas y cuya muerte lo impacta de tal manera que es el que promueve la eliminación de la pena de muerte en Costa Rica. Después de la muerte del presidente Mora, del general Cañas y de Arancilla, se suceden todavía algunos actos entre 1860 y 1877 por los cuales se producen algunas ejecuciones en Costa Rica que fueron las últimas ejecuciones que se dieron en el país en 1862 y 1863 y luego en 1877 y ya finalmente se inaplica la pena de muerte por el general Guardia y en 1882 se cambia la constitución para establecer ese precepto constitucional por el cual se establece que la vida humana es inviolable en Costa Rica y así se abolió la pena de muerte en nuestro país constituyendo Costa Rica uno de los pocos países que en el siglo XIX habían avanzado en esa dirección y que hoy sigue siéndolo en el mundo porque de los casi 200 países que hay pocos países han abolido la pena de muerte como lo hicimos nosotros en aquella época del siglo XIX en ese sentido somos un país que enarbola derechos humanos y dentro de esos derechos humanos el respeto a la vida porque desde 1877 antes de establecerlo en la constitución ya se había dictado un decreto 18 de octubre en el cual Guardia había dicho la vida de los habitantes de Costa Rica es inviolable y desde esa época hasta hoy mantenemos dichosamente ese precepto constitucional cada vez más fortalecido aún así todavía hay voces disonantes de vez en cuando que en desconocimiento de nuestra historia en desconocimiento de nuestra tradición histórica no saben que no se puede restablecer la pena de muerte bajo ninguna circunstancia país que la ha abolido no la puede restablecer y pongo un ejemplo de esa circunstancia hace algunos años en Perú habían movimientos revolucionarios de izquierda guerrilleros de un grupo armado que se llamaba los Tupamaros en la región de las montañas de Perú uno de sus grupos era dirigido por un profesor universitario Abigail y fueron capturados y en época del presidente Fujimori Fujimori quiso aplicar la pena de muerte a los capturados de ese movimiento guerrillero especialmente contra su líder Abigail Guzmán y el gobierno de Costa Rica y otros gobiernos actuaron inmediatamente señalando que Perú había firmado convenios internacionales en que establecía que no podía restablecerse la pena de muerte y en ese sentido el gobierno de Perú fue obligado a respetar la vida de Abigail Guzmán y de los otros detenidos con esos motivos y los condenaron obviamente a cadena perpetua pero no pudieron asesinarlos de esa manera se les mantuvo la prisión perpetua todavía están presos me parece y desde ese punto de vista Costa Rica se comportó como un país defensor de derechos humanos y de derechos humanos vinculados a la defensa de la vida bajo cualquier circunstancia y en ese sentido recordando a Becaría César de Becaría a principios del siglo XIX donde menos debe aplicarse la pena de muerte es justamente en aquellas cuestiones que caen dentro de lo que podría denominarse delitos políticos en 1917 en la constituyente de la dictadura de Tinoco hubo quienes intentaron establecer de nuevo la pena muerte pero no se estableció de manera que Costa Rica mantuvo la tradición importante de la defensa de la vida de manera que la pena de muerte nunca más pueda ser ejecutada en Costa Rica y eso es de las cosas más importantes que informan que contribuyen a desarrollar la democracia nacional y la democracia política costarricense en Costa Rica entre 1802 y 1878 fueron llevados a la pena de muerte incluyendo los filibusteros 64 personas unos fusilados en el Zapuá otros en San Juan del Sur por tropas costarricenses obviamente en Rivas durante la guerra del 56 en el Fuerte San Carlos durante el periodo también de la guerra del 56 unos de carácter filibustero o varios por leprosos en aquella época Miguel Moya José Antonio Brenes María Brenes Leprosa que fueron fusilados en 1840 y 41 que eran ya castigos extremos sobre una situación tan particular que se consideraba grave como era la de un leproso porque se desconocía naturalmente la el origen de la enfermedad y se pensaba que era contagioso y además había un sentido casi bíblico porque alrededor de eso pues había una situación de temor religioso respecto a la lepra entonces cuando un leproso se escapaba del leprosario pues sencillamente lo castigaban con esa pena para imponerle también temor al resto de los leprosos para que no se escaparan de esa manera quienes fueron los fusilados o las personas ajusticiadas a la pena de muerte en Costa Rica en 1802 José Trinidad Acuña en 1802 también Antonio Trinidad Chavarría 1826 José Zamora 1835 Francisco Roldán en 1836 hubo varios fusilados varios muertos José Jesús Vanegas Joaquín Jiménez Pilar Arias que era un varón era Pilar de nombre pero era varón Juana Porras mujer Manuel Amurillo mujer Santana Porras mujer Juan Ventura Marín María Josefa Picado José María Carranza Manuel Dengo 1840 Gregorio Chávez 1840 Silberio Padilla 1840 Feliciano Moya y José Antonio Brenes que eran los leprosos junto con María Brenes leprosa en 1840 1841 Manuel Ángel Molina 1842 José María Guerrero 1842 en el año 42 hay varios José María Teodoro Picado Francisco Morazán Vicente Yuyaseñor ya en 1847 Timoteo Salas Francisco Arias en 1856 vienen los Felibusteros y en el 57 también después María Madrigal Obando en 1857 nuestro héroe nacional Juan Rafael Mora en 1860 Ignacio Arancibia y José María Cañas que los fusilan igualmente que a él Juan Galvez en 1860 Manuel Angulo en 1863 Antonio Valverde Rojas en 1863 Simona León en 1863 Gregorio Vargas en 1863 y los últimos en ser fusilados Miguel Barrientos en 1868 José Chávez en el 68 y Tomás Castellón en 1878 y Antonio Arias en el 78 después de esto la pena de muerte dejó de aplicarse en Costa Rica y en el 82 1882 se declaró la vida inviolable en Costa Rica hasta nuestros días seguimos siendo un país hoy respetuoso de la vida seguimos siendo un país firmante de declaraciones internacionales que exaltan a Costa Rica sobre muchos países y que hoy enarbolamos dentro de los derechos humanos que han sido cada vez más extendidos a otras formas de expresión de derechos ciudadanos la condición de ser Costa Rica uno de los adalides de los derechos humanos en el campo internacional y que podemos exaltar como uno de los atributos nacionales la abolición de la pena de muerte y la defensa de la vida de una manera contundente de esta manera formamos parte hoy del círculo internacional nacional de naciones y en un lugar especial y destacado dentro de aquellas naciones que han abolido la pena de muerte de manera permanente de la vida